te sientes así totalmente derrotado cuando tienes que hacer una producción que incluye videollamadas la verdad es que las videollamadas pueden complicar un evento un evento híbrido bastante por eso para este vídeo me he propuesto un reto vamos a ver paso a paso cómo puedes integrar cualquier tipo de videollamada ya sea zoom teams o skype dentro de tu producción vamos a utilizar para ello el software create que creo que hoy en día es lo más potente si quieres incluir videollamadas dentro de un evento soy jinés romero soy técnico audiovisual y espero que después de ver el vídeo puedas batear cualquier videollamada hacer un home run y que salga todo perfecto empezamos para el vídeo vamos a utilizar create que hoy en día me parece que es la mejor herramienta si realizas eventos híbridos que incluyan videollamadas después veremos en skype en zoom y en teams pero creo que lo primero es conocer realmente cómo funciona dentro de create que es lo más sencillo es lo más fácil utilizando quick link manager y es lo que vamos a ver para ello lo primero que tendríamos que hacer es venir aquí a este pequeño icono que aparece aquí y entraríamos en quick link manager nos abre la ventana tenemos que poner aquí nuestro usuario nuestra contraseña y entraremos en el panel de quick link manager una vez nos logueamos nos encontramos con este panel de aquí que como ya hemos explicado varias veces tienes a las privadas aquí van a aparecer los usuarios y aquí van a aparecer los diferentes enlaces que hayamos creado también tenemos una sala de espera así que tenemos un montón de opciones la verdad es que por eso me parece lo más potente que existe hoy en día porque lo simplifica todo mucho lo que voy a hacer rápidamente aunque ya lo hemos explicado en varios vídeos que te voy a enlazar en la descripción del vídeo es explicarte cómo funcionaría simplemente tendríamos que venir aquí añadimos el invitado y aquí simplemente pues tenemos que poner el nombre de usuario el email esto va a generar un enlace que lo vas a poder enviar a tu invitado que quieras entrevistar o la persona que quiera entrar en el directo y vas a ver que es muy sencillo esto ya lo hemos repasado en otros vídeos así que no vamos a perder demasiado tiempo pero para mí lo mejor lo que tendrías que intentar hacer es integrarlos a través de aquí que va a ser lo más fácil ahora lo que yo he hecho es enviar una invitación a un participante para ello voy a utilizar este ordenador que tengo aquí arriba y voy a agregar esa videollamada dentro de mi producción como ves tengo un participante aquí y yo puedo enviarlo a salas privadas o puedo enviarlo a los ocho canales de mi producción entonces yo lo envío aquí y vemos que ya aparece aquí en grande como que está dentro de su producción él lo va a ver y lo que yo hago es coger cualquier entrada de estas que tengo aquí por ejemplo la 7 vengo aquí añadir fuente y lo que tengo que hacer es añadir quick link estudio pincho quick link estudio añadir añado ok y yo tengo que decir a qué participante quiero añadir entonces simplemente en este caso es el 1 añadiría el 1 y ahora en unos instantes vamos a ver que yo ya tengo aquí la producción que estoy enviando desde mi ordenador de arriba bueno estás viendo un poco mi sed y algunos trucos que tengo aquí pero bueno nada ves ya tienes agregado a tu participante de la manera más sencilla posible quick link estudio quick link manager es muy potente y tienes aquí un montón de cosas puedes enviar retorno puedes enviar pantallas compartidas y un montón de cosas pero eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores entonces no vamos a perder demasiado tiempo en eso simplemente que sepas que para mí es la herramienta más potente y la que deberías utilizar para integrar tus participantes pero bueno si dentro de todo eso la gente prefiere utilizar skype zoom o teams pues también vamos a ver ahora cómo los podemos integrar y vas a ver que también es realmente sencillo ahora lo que vamos a hacer es simular que tenemos un participante en teams y queremos agregarlo dentro de nuestra producción lo primero que tendríamos que haber hecho que no vamos a perder tiempo en esto es crear una reunión y enviarle compartirle el enlace para que se pueda unir y eso lo he hecho con este ordenador que tenemos aquí arriba y hecho la misma jugada que antes enviarle simplemente la invitación y que él pues con su team se conecte como ves aquí ya recibo yo la imagen de ese ordenador y yo le estoy enviando esta señal de mi producción que en este caso es esta de aquí pues lo primero que tenemos que hacer es venir a teams y venir aquí arriba donde pone nuestro usuario al lado hay tres puntitos donde vamos a poder acceder si pinchamos a la configuración a este engranaje de aquí pinchamos en configuración y nos aparecen aquí diferentes opciones y la nuestra la que debemos revisar es permisos de aplicación y deberíamos revisar que esta opción aparece aquí la opción ndi que la tenemos activada y también se activa la opción de salida sdi si la necesitamos en algún momento todos los teams no tienen esta opción porque son opciones de pago así que deberías tener una cuenta de pago a partir de ahí ya lo debes configurar y ya te aparecería y simplemente tienes que darle al check aquí una vez tenemos el ndi pues ya te puedes imaginar que es súper sencillo también agregarlo simplemente tendríamos que venir a cualquier fuente minimizamos teams tendríamos que venir a cualquier fuente por ejemplo la 14 y yo añado una fuente y vengo aquí a seleccionar y vengo a fuentes ndi simplemente añado una fuente ndi añado la fuente vuelvo a darle ok y en la fuente de entrada simplemente vemos que tenemos aquí diferentes opciones tenemos la opción de teams de local tenemos el orador que esté activo en cada momento o tenemos la opción de en este caso el nombre de ese portátil es bimixeros pues tenemos la opción de esa entrada pincho en él acepto y en unos instantes como veas ya me llega el audio aquí y me llega a la imagen de ese ordenador de producción que está con teams así de sencillo es agregar un participante desde teams a create pero ahora puede que te estás preguntando vale como le envío ahora mi audio menos uno el audio que yo le quiera enviar y como le envío también mi señal de programa o la señal que quiera enviarle programa previo o cualquier fuente determinada pues es bastante sencillo simplemente tenemos que venir aquí arriba donde está nuestro usuario simplemente volvemos a pinchar aquí en configuración y simplemente tendríamos que venir aquí a dispositivos y configurarle qué señal queremos enviarle desde nuestro micrófono podría ser cualquiera de estas que nos aparecieran aquí cualquier cable a cable de bf que configuraríamos desde nuestro auxiliar desde create y aquí configuraríamos nuestra cámara entonces podríamos darle cualquier salida que tuviéramos en nuestro equipo y en este caso desde create configuraríamos una cámara virtual ahora lo vamos a ver en zoom cómo se hace detenidamente pero simplemente que sepas que está aquí en la configuración de settings teníamos que venir a advance y en las opciones de output lo vamos a poder configurar ahora en zoom me detendré un poco más en esa parte y vas a ver cómo puedes configurar cada cámara virtual y cada auxiliar para enviarle el audio menos uno más correspondiente ahora vamos con la siguiente plataforma ahora lo que vamos a utilizar es probablemente la herramienta más famosa a nivel usuario de videollamadas que es zoom vamos a ver cómo integrarla primero tendríamos que haber hecho como siempre una reunión y enviar el código al participante para que sea una ella aquí tenemos esa reunión la he creado ahí y lo que voy a hacer es agregarla a mi producción y vas a ver que es realmente sencillo coger a cualquier participante e integrarlo dentro de mi producción lo que voy a hacer es venir a esta fuente de aquí le voy a cambiar el nombre por ejemplo esto no sería necesario pero es una opción que tiene create y lo que tengo que hacer es añadir una nueva fuente y lo que hacemos es venir aquí a fuentes ir hasta abajo del todo y vemos que aquí tenemos zoom color tenemos que añadir esa fuente añadimos añadimos como fuente una vez aquí simplemente tenemos que pegar en enlace de la reunión le damos ok y nos aparece aquí ya la videollamada lo vas a ver enseguida te voy a dar aquí a programa y simplemente tenemos aquí varios usuarios y si quisiera modificar cualquier participante que está apareciendo aquí simplemente yo lo que tengo que hacer es venir aquí a interact dentro de la fuente del zoom color darle interact y seleccionar pues cualquier fuente que tuviera si tuviera otra fuente simplemente le daría en pantalla grande y esto se sitúa en nuestra producción y ya lo tenemos aquí en pantalla grande esto lo podríamos ajustar y ya lo tenemos dentro de nuestra producción ahora ya tenemos a nuestro participante de zoom agregado dentro de nuestra producción de cliente pero puede que te preguntes vale y cómo le envío yo mi audio viene menos uno con la señal de audio que quiero y cómo le envío yo mi señal de programa o la señal que yo decida pues lo vamos a ver enseguida lo que vamos a hacer es venir a create y tenemos que venir al engranaje de configuración venimos a la opción aquí de advance y si venimos un poco más abajo vemos que tenemos la opción de retorno lo que vamos a hacer es configurar una de ellas yo por ejemplo voy a utilizar la 4 pero podrías utilizar cualquiera de éstas y lo que debemos configurar es una de ellas como cámara virtual en este caso yo voy a utilizar virtual cámara 4 aquí le asignamos el vídeo que queramos a esa cámara virtual y yo lo voy a dejar en programa pero como puedes ver tenemos aquí diferentes opciones programa previo o cualquiera de las todas las fuentes que tenemos en cuanto al audio podemos hacer lo mismo podemos no asignarse lo asignarle programa o asignarle un auxiliar que en este caso sería lo más conveniente porque tenemos que hacer un en el menos uno yo para no complicarme lo que voy a hacer es dejar en auxiliar 4 y este auxiliar 4 se va a enviar por el cable de en este caso lo vamos a ver y yo lo que tengo que hacer es configurar primero el auxiliar para eso vengo a audio todo esto lo veremos un poco mejor en un vídeo específico sobre audio en create pero es una ligera introducción y yo en el auxiliar 4 lo que tendría que hacer es un en menos uno o enviarle sólo lo que quisiera en este caso lo voy a dejar con la música y sólo le voy a enviar esta fuente al auxiliar volvemos a advance y simplemente le tengo que dar start le doy a start y ahora vemos que está funcionando le doy ok volvemos a zoom y lo que hacemos es configurar el audio y el vídeo como en cualquier otro software como nube mix o cualquier software yo tengo aquí que configurar la plataforma de audio y en mi señal de micrófono lo que tengo que hacer en este caso es configurar le como cable de pero tienes aquí diferentes opciones si las hubiéramos configurado simplemente venimos cable de y para la señal de vídeo vengo aquí a vídeo y yo en cuanto a cámara pues puede elegir cualquier cámara que tenga o ves que aquí hemos creado create y tenemos diferentes cámaras virtuales yo voy a poner la 4 y vamos a ver que tenemos nuestro p y p que es nuestra señal de programa simplemente cerramos y vemos que estamos enviando esta señal de programa a nuestra producción y entonces pues ya estaría ahora si le diéramos aquí a nuestra música y volvemos a zoom veremos aquí que tenemos un audio u otro en la señal de zoom ha llegado el momento de ver cómo sería agregar una llamada desde skype a nuestra producción vamos a ver que también es bastante sencillo y es muy similar con los pasos anteriores que ya hemos visto en teams que ya hemos visto en zoom cómo configurar la señal de programa cómo configurar la señal de envío de audio y ahora lo vamos a ver para skype pero vas a ver que es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es evidentemente crear una reunión enviar el enlace a nuestro participante y agregarlo eso todos los programas son más o menos parecido todas las plataformas de videollamada y lo que tenemos que hacer ahora una vez hemos creado esto simplemente sería venir a nuestra configuración a estos tres puntitos que aparecen aquí y venir a la configuración pinchamos y nos aparece esta configuración algo importante sería venir también a vídeo y a audio y configurar nuestra cámara evidentemente aquí hemos configurado como hemos explicado hace un momento como cámara virtual 4 ahora lo que tendríamos que configurar es el audio y simplemente tenemos que bajar un poco y como vemos aquí tenemos el micro la configuración de micro que le llaman ellos tenemos que asignarle la entrada en este caso tendríamos que poner el cable b y en este caso vemos un poco mejor que le está entrando el audio simplemente es lo mismo es lo mismo que en zoom es lo mismo que en teams es muy similar en todos ellos simplemente cada uno lo tienes que ajustar desde un lugar y lo que vamos a hacer ahora es configurar cómo hacemos el envío a create de nuestro participante y lo que vamos a hacer es enviarlo por n de y para ajustar esto lo que tenemos que hacer es venir aquí a llamadas la verdad que la ubicación es un poco extraña y tenemos que venir a opciones avanzadas está un poco oculto pero bueno sabemos que está aquí y tenemos que permitir el uso de n de y simplemente activamos el n de y y si venimos a nuestra reunión vemos que ya tenemos aquí nuestro n de y activado simplemente tenemos que venir a otra entrada por ejemplo a esta que tengo titulada como skype es añadirla añadir una nueva fuente y como ya te puedes imaginar como hemos hecho con teams simplemente es añadir una fuente n de y podríamos ponerlo aquí para encontrarlo más rápidamente simplemente le damos n de y le damos añadir y ahora tendríamos que venir aquí a propiedades y añadir cualquiera de las opciones de skype que nos aparecen para agregar en este caso pues yo le voy a decir que sea la live en este caso le doy a live y vas a ver que en un momento nos aparece aquí nuestro participante con el logotipo de skype y nosotros esto ya lo podríamos poner en el pp correspondiente esto es la pestañita de la minimización de skype y lo podríamos integrar en cualquier sitio como veis nos entra el audio también podríamos ajustarlo cualquier cosa como una fuente n de y entonces ya hemos visto para zoom para teams y para skype hasta aquí te he mostrado cómo puedes integrar los sistemas más importantes de videollamadas dentro de tu producción espero que el vídeo te haya gustado te haya resultado interesante y sobre todo como siempre digo que puedas aplicar algo de esto dentro de tus futuras producciones recuerda que si el vídeo te ha gustado puedes darle un like puedes suscribirte al canal y por supuesto unirte en el canal de bimixeros de telegram por mi parte esto ha sido todo la menujeres nos vemos en próximos vídeos